Novena a Santa Ana, día 9 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Gloriosa Santa Ana, llena de compasión por los que te invocan con amor Para los que sufren, cargados con el peso de sus tribulaciones Me arrojo a tus pies y te ruego humildemente que tomes el presente asunto que te recomiendo Bajo tu protección especial A continuación presentamos nuestras intenciones Válgase a recomendarlo a su hija, la Virgen María Y póngala ante el trono de Jesucristo Para que ella lleve mi pedido a una feliz resolución No cesaré de interceder hasta que mi petición sea concedida Sobre todo, obtén por mí la gracia de un día poder contemplarlo a mi Dios cara a cara Y con ti y con Santa María y con todos los santos Alabando y bendiciendo a Dios Todopoderoso por toda la eternidad Amén Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Noveno día Santísima Madre de la Virgen María Gloriosa Santa Ana Yo, miserable pecador Confiado en tu bondad Te elige hoy como mi abogada especial Ofrezco y consagro mi persona Y todos mis intereses A tu cuidado y maternal solicitud Quiero servirte y honrarte toda mi vida Por el amor de tu Hija Santísima Y hacer todo lo que está a mi alcance Para difundir devoción a ti Oh mi buena madre y abogada Digna en aceptarme como tu siervo Y adoptarme como tu hijo Oh gloriosa reina Te ruego por la pasión de mi muy amado Jesús El Hijo de María Tu Santísima Hija Que me ayudes en todas las necesidades de mi cuerpo y de mi alma Venerable Madre Te ruego que me obtengas la gracia de llevar una vida perfectamente conforme A todas las cosas a la voluntad divina Pongo mi alma en tus manos Y en las de tu buena Hija Te lo confío Sobre todo en el momento en el que estará listo a separarme de mi cuerpo Para que aparezca bajo tu patrocinio ante el Juez Supremo Que él pueda encontrar lo digno de gozar de su presencia divina En tu santa compañía en el cielo Amén Rezamos nuevamente Un Padre Nuestro Un Ave María Y un Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Práctica Ora diariamente a Santa Ana Por el amor de Jesús y María Y por la victoria sobre aquella inclinación maligna Que es la más hiriente para tu alma Meditamos por un momento Antes de rezar la oración final Oración final En honor de la bendita Virgen María Y de Santa Ana Salve llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es tu Santa Madre Santa Ana De la cual procediste sin mancha de pecado Y de ti nació Cristo Jesús Hijo del Dios viviente Que vive y reina Dios con el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén